hola cómo están amigos de youtube en este vídeo te voy a enseñar cómo ganar dinero con acortadores de enlaces o acortadores del link es decir que vas a cortar tus enlaces y vas a ganar dinero por ellos y esto funciona simplemente con entregando a las personas no cosas que ellos quieren que necesitan de internet entonces la vas a ofrecer pero primero tienes que pasarlo por tu acortador de enlaces y de esta manera vas a ganar dinero lo primero que tiene que hacer antes de empezar antes que termine de explicarte siga aplicándote vamos a irnos aquí te voy a dejar abajo en la descripción de este vídeo el enlace para que te registres vamos a retroceder aquí cuando ingresas al enlace que te voy a dejar en la descripción vas a llegar a una página como ésta lo que vas a hacer es darle clic aquí donde dice sin app sin app free y aquí vas a registrarte no simplemente vas a llenar tu nombre de usuario un número de usuario tu correo electrónico una contraseña confirma su contraseña y le das en sin app una vez que trajiste es probablemente tiene un correo electrónico para un mensaje a tu correo electrónico con un enlace de confirmación el cual tiene que clicar para que actives totalmente tu cuenta probablemente te la envíe probablemente no no recuerdo porque mi cuenta ya tiene tiempo y bueno una vez que ya está registrado vas a entrar a tu cuenta en mi caso viene mi cuenta yo tengo aquí unos enlaces que he acortado solamente son cinco ya tengo cuatro dólares con con diez y si te vas a sacar la parte de abajo solamente tengo aquí cinco enlaces que yo he creado no no son más las cuentas solamente cinco enlaces que y estos enlaces llaman han permitido que pueda cobrar varias veces de cobrar si vamos a la sección aquí el retiro de withdraw aquí dice que te pagan aquí los primeros de los primeros y los 15 de cada mes para paypal de cinco dólares y para pay en el 50 dólares el momento mínimo para retirar tanto para paypal como paypal es 5 dólares pero para paypal es 50 dólares acá abajo tengo los retiros que ya he hecho 519 531 5.56 5.28 5.75 y así no todos estos he retirado la estrategia que yo utilice aquí con estos cinco enlaces una estrategia de tráfico en automático de aquí y como ves todos los días van entrando visitas sin más sin hacer nada más yo si comenzó a cortar más enlaces esto mi canal se van a empezar a aumentar cada vez más imagínate que si yo tuviera 10 20 30 100 enlaces haya cortado y cada vez hubo más enlaces pues la ganancia se van a multiplicar muchísimo más rápido que es lo que te recomiendo a ti para si quieres ganar prácticamente una buena cantidad aquí aquí el cpm es de un dólar 50 un dólar con 55 es decir que por mil visitas te van a pagar un dólar con 55 ahí está la estrategia de enviar visitas de nada vale que esta página te pague mínimo un dólar 55 por mil visitas está pagando más que a fly y más que short tech pero de nada vale que te pague bien por mil visitas si no van a llegar visitas a tus enlaces acortados así que también el punto importante que voy a compartir en este vídeo es una estrategia que yo también empleo en facebook para enviar visitas a mis enlaces acortados pero una estrategia que note en la cual no te pueda banear facebook no porque facebook generalmente cuando encuentra enlaces acortados para ganar dinero con acortadores generalmente te termina baneando la cuenta no dice que hay que proteger la cuenta para poder seguir utilizando esa estrategia bueno aquí ya tienes todo esto si tú quieres aquí tiene que especificar realmente tiene que pedir en una vez que quieres tu cuenta tiene que irte a la sección de settings para que tú especificas ahí tu modo de pago tú vamos a setting ambos al profile y aquí lo dice muy gran método acá tiene para no decidir si quieres por ahora cobra por paypal por pionero payer recuerda que antes le dimos que paypal y payer te pagan cinco dólares el mínimo y para pionero es de 50 dólares acá sin caso es paypal tú tienes que poner aquí tu correo electrónico y se fallar tu id de tu id de payer y sin casos casos de pionero tu correo electrónico de pionero pionero perdón no quiere cambiar aquí el correo puedes cambiar también tu contraseña no y bueno este aquí tienes todo esto si quieres también compartir en tu enlace de referidos también acá acá lo tienes la cadencia referals ahí tienes también tu enlace de que hacer quieras ver estas personas también te pagan tiene un sistema de referido donde te pagan el 20 por ciento de por vida no por las personas que tú invitas no te haga te dan un banner para que quieres promocionar yo lo prefiero hacer así a través de youtube para que las personas conozcan el tipo de negocio no y también este bueno sepan cómo trabajar en la página bueno ahora lo que tú tienes que hacer como te decía es este no regalar algo para que la persona entregan no no se resistan y entren a tu enlace y puedan este no haber clics y de esta manera pues este lugar no por ejemplo yo te voy a hacer un ejemplo en este vídeo con el programa office 2019 es la última versión de office no donde está word powerpoint excel y más documentos no aunque se usan que son necesarios en una pc para este documento bueno aquí yo tengo este media file tengo subido el archivo y vamos a darle clic aquí el botón verde para descargar simplemente le dan de copiar dirección del enlace y vamos a la página aquí y lo que vas a hacer aquí es este que dice aquí vas a dar clic aquí donde dice new short the link vamos a pegar aquí le damos ahí y le damos aquí envía como enviar listo ahora si quieres copiarlo lo copiamos aquí copiamos y ahora damos clic aquí ahora vamos al dashboard nuevamente ahora cómo funciona de esto cuando tú compartes tu enlace cuando alguien entra a tu enlace va a ocurrir lo siguiente quiero que sepas cómo funciona para que sepas que no para que no te desquivocar a ver le vamos a pegar y cuando alguien da en clic a tu enlace claro que tu enlace no va a estar visible va a estar dentro de una imagen o una frase simplemente le damos clic cuando de clic en tu enlace va a pasar esto va a aparecer esta ventana y lo que tienes que hacer es simplemente dar clic aquí donde dicen no soy un robot tiene que eso tiene que dar esas especificaciones para que la persona no se equivoque y aquí esperar los tres segundos y le hacen que link acá se va a abrir una publicidad las sierras nuevamente le das nuevamente está en la policía de las sierras otra vez más se va a cerrar y ya ya te pasaré la manito es porque ya te permite que le das un le das ahí un clic inmediatamente acá se mata yo lo voy a cancelar porque yo ya lo tengo bueno y como te das cuenta inmediatamente así de fácil para que también no sea muy intrusivo y en reciban rápidamente su software y no se molesten no lo vayan a reportar en fallo bueno eso es lo que va a pasar para ello si quieres este mi blog con nuestros programas muy importantes para la pc te lo voy a dejar abajo en la descripción del vídeo te voy a dejar en mí para que entres a mí a mi blog y quieres utilizar puede utilizar perdón y en mis programas para que puedas utilizarlo si quieres para que los tengas y lo puedas subir a tu servidor y bueno no puedes este cambiar tus enlaces para de acuerdo a tu de acuerdo a tu cuenta no a tus enlaces acortados no vas a cambiar los enlaces por todo esto simplemente te lo voy a dar para que tú lo saques de aquí no y los subas a tu servidor no una vez que lo subas a su servidor ya puedes personalizarlo esta estrategia funciona creándote un blog como yo lo he hecho no y pongo ponen la foto y dentro de la foto vas a poner un enlace no ya sea en el enlace y también aquí en la parte en esta en esta frase para poner el enlace para que cuando que queden aquí o aquí inmediatamente va a proceder lo que antes acabamos de ver no de esperar los los tres segundos y de ahí simplemente saldrá publicidad y listo ya podrán obtener el programa no se tiene que dar en las instrucciones y esa manera la gente va ahora en lo que tú vas a compartir en facebook va a ser este enlace este es el enlace que tú vas a compartir en facebook porque ese es un blog normal cambio si tú publicas un enlace cortado inmediatamente facebook te va te va a banear se puede hacer el ejemplo para para office voy a aquí a facebook trata de buscar el facebook trata de unirte a facebook a grupos grandes los grupos de decir amigos amistades necesiten esto en mi caso yo estoy aquí en para ejemplo un grupo de ganar dinero por internet donde hay 50 mil miembros es bastante y simplemente lo que va a hacer es subir una foto voy aquí a imágenes acá está la foto de justamente de office no voy a abrir lo voy a subir la pero más que suba la imagen y acaba que vi un texto más o menos para que tengas de ejemplo muy bien que escribí un texto nos dice primero programa ofido me enseñé totalmente gratis de cara aquí una flechita y aquí está el link del blog no para que no me vayan a banear y aquí dale like y deja tu comentario porque hago este llamado a la acción porque cuando una persona le da like se puede viralizar más otro cuando deja un comentario hace que la publicación nuevamente suba para arriba y eso eso es para que se siga viralizando y sigamos recibiendo más visitas a nuestro blog y por ende van a la gente si va al blog lógico que va a querer descargar el va a querer el programa no es bueno así que simplemente lo va a dar en publicar muy bien y como se ve muy bien se ve grande toda la pantalla llama la atención que ese microsoft office 2019 gratis aquí y acá están aquí al ir aquí se van a ir a mi blog y aquí van a tener no solamente office van a tener si quieres si le gusta si quisieran el programa cantar se lo van a poder tener aquí aquí también en el programa winrar no va a seguir subiendo más más este programa para que la gente no pueda aprovechar y bueno eso es como van a hacer tú en el caso que no sepas crearte un blog acá en la parte de arriba te dejo este vídeo para que sepas cómo crear un blog blogger gratis y vas a ahí te va a enseñar cómo editar el artículo y todo como para añadir en las imágenes podemos ponerles enlace y todo para que puedas hacer esta estrategia y no te van en tu cuenta de facebook y así vas a enviar bastante visita siempre trata de compartir archivo que sea muy importante algo que sea que la gente les guste y de esta manera no se van a resistir y van a entrar y van a querer obtener pues lo que le estás regalando bueno es de la estrategia que te recomiendo utilizar y después vas a ver que aquí al rato después de una hora vas a ver que a nuestro bastantes visitas a tus enlaces acortados y de esta manera pues vas a empezar a ganar muchísimo más no siempre esto también funciona bastante con esto funciona bastante con temas virales sin caso tú ves una noticia muy importante igual suben las fotos que quieren saber más simplemente le pones igual el argumento pones el argumento no quieres saber más no de esto le hacen una flechita y enlace a tu blog donde estás hablando ampliamente el tema no tiene posible un vídeo o algo y ahí este no se le puede dar una carga de una descargar una guía algo próximamente te va a enseñar otra estrategia donde al enviarle al blog inmediatamente le va a enviar al enlace acortado eso otra estrategia que te voy a compartir pero para ello te digo que te suscribas a mi canal de youtube para que no te pierdas el siguiente vídeo que voy a subir que te va a gustar esa estrategia con los acortadores no y y el próximo el próximo vídeo después va a ser otra estrategia en ya en automático para que todos los días visita sin que tú hagas nada más eso te va a gustar bastante pero suscríbete y dale like y déjame un comentario en este vídeo que te parece esta estrategia no te olvides que el link para que trajiste es en la página esta página del acortador está abajo en la descripción del vídeo y suscríbete y comienza a realizar esta estrategia para que empieces a ganar dinero con tus acortadores de enlaces no comienza a buscar archivos que sean muy importantes que la gente le va a gustar y vas a ver cómo van a empezar a entrar visitas a tus enlaces acortados y vas a empezar a ganar mucho dinero muchas gracias por ver este vídeo suscríbete a mi canal en youtube dale like este vídeo y déjame un comentario no dejame un comentario diciéndome qué te pareció el vídeo no muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo